¡Suscríbete al canal! Un día complicado, bastante largo, un trabajo extendido y queremos también felicitar a todo nuestro equipo periodístico, a todos los productores, a todas las personas que detrás de pantalla han permitido que este, el canal de las elecciones Televisentro, haya estado líder en el rating a nivel nacional. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por haber estado pendientes de este medio de comunicación y por supuesto nosotros les traeremos en esta mañana todos los detalles de la jornada de ayer. Y sobre todo bien informados, informados para que ustedes también puedan escuchar de lado y lado las diferentes informaciones que se dieron a lo largo del día de las elecciones y una madrugada negra, con lluvia, una madrugada complicada. La población salió a las calles, subieron el CNE de Guayaquil, de Quito y se mantienen vigilantes de este proceso. Justamente, miremos lo que titula Diario El Comercio en su página al cierre de su edición de las 12 y 30. Moreno, 38.88, lazo 28.50 a las 0 horas 30 del día de hoy, lo que titula Diario El Comercio, dice el cierre de esta edición, los candidatos presidenciales de AP y Creo encabezan los resultados de la jornada de ayer. El CNE presentó datos oficiales del 81% de votos válidos. Participación Ciudadana entregó datos similares. Ahí podemos ver en pantalla lo escrutado hasta el momento de las 0 horas 23 minutos. El análisis del Diario El Comercio dice el voto a favor y en contra del gobierno PSO. El clima, retrasos marcaron las elecciones, por eso hablábamos, la madrugada tuvo un aguacero pero terrible en la ciudad de Quito. El escenario político y económico es complejo. Un beneficio legal da respiro a los Dreamers, esto en Estados Unidos. Heridos, entre ellos 20 policías, desde el saldo de un atentado con explosiones cometido en el centro de Bogotá, cerca de la Plaza de Toros de Santa María. Hace meses estalló un petardo en ese mismo sitio. En la opinión, fueron las primeras elecciones en una década sin correa de candidato. Hay expectativa. En líderes, ahí estamos viendo la historia de Coaliza, una florícula. Eso, los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio a esta hora, cuando el país está expectante de los resultados. Seis ya con 57 en la mañana. Revisemos los últimos resultados del CNE. Revisemos precisamente porque hasta el momento ya se han escrutado el 87.4% de los votos y eso precisamente, vamos a ver. En pantalla, estamos viendo los últimos datos, 87.40% va despacio, lentamente, estos datos del CNE y le pone en la cabeza a Lenín Moreno Garcés con 39.10%, Guillermo Lazo 28.28%. Así es, recordemos que el candidato del oficialismo necesita más del 40% de los votos válidos y una diferencia superior a los 10 puntos frente a su inmediato seguidor, que en este caso es Guillermo Lazo, para poder ganar en primera vuelta. De lo contrario, vendrá la segunda vuelta. El balotaje. Así es, y esto se dará, si es que todo sale bien, el día 2 de abril, que cae domingo. Bueno, y también, pues, faltaría aproximadamente un 12% de escrutar, que de acuerdo a Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, pues, se estaría dando datos oficiales del mediodía de hoy, ¿no? Así es, ha habido bastante rapidez en ese lado, porque otras elecciones han sido un poco más largo a la espera, pero todos vamos a estar pendientes y nosotros les traeremos la información de primera mano, nuestros equipos ya se están movilizando hacia el CNE y hacia el Hotel Mario, donde también abrirán las puertas para este tema de las elecciones. Bueno, 6.59 en la mañana, iniciamos una semana, iniciamos con optimismo, iniciamos con muchas ganas, pongámosle, pues, en la dosis de alegría para comenzar un día más en este lunes, ya semana final de este mes, ¿no? Semana final de este mes y cercano ya a un feriado. Repáremonos ya y, por supuesto, inicie la semana bien informada aquí en Televisentro. Empezamos con el desarrollo informativo de la jornada de ayer. Durante las elecciones. Decidados precisamente que durante las elecciones los candidatos a la presidencia se mostraron optimistas y confiados en sus propuestas. Les vamos a presentar a continuación un resumen de sus votaciones. Los postulantes a Carondelet vivieron la jornada electoral con intensidad y optimismo. Lenín Moreno, de Alianza País, sufragó a las 10 y 40 de la mañana en la UTE, en Quito, acompañado de su esposa, asesores, simpatizantes y coidearios. Las elecciones son una fiesta, una fiesta democrática que el pueblo tiene que disfrutarla y disfrutarla porque allí está escupiendo el destino que le va a corresponder en el futuro. El líder de Creo, Guillermo Lazo, hizo lo propio en la ciudad de Guayaquil, en la unidad educativa Batalla de Tarqui, acompañado de su binomio Andrés Paez y los miembros de su familia junto a sus simpatizantes. Eso es lo importante, que todos los ecuatorianos participen, asuman el destino del país, votando, votando por el cambio. De igual manera, la presidenciable Cintia Viteri ejerció su derecho al voto en la unidad educativa Juan Montalvo, de la urbe porteña. Yo creo que hasta el momento no ha habido ningún inconveniente. Esperamos que el resto de la votación, el resto del día, se lleve de la manera más espectacular. Y por favor, no se queden en casa. El general Paco Moncayo llegó al recinto electoral acompañado de su esposa y colegas del partido, para votar en la parroquia de Conocoto. Mi expectativa es como siempre en mi vida. Yo cumplo mi deber. Yo he cumplido mi deber con el país. Yo sé que el país no me va a dejar. Dalo Bucaram, candidato por Fuerza Ecuador, ejerció su deber cívico junto a su esposa en la Facultad de Sistemas de la Universidad de Guayaquil. Pero principalmente, que jamás se vulnere la decisión del pueblo expresado en las urnas. Iván Espinel, de Fuerza Compromiso Social, votó en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en Guayaquil, acompañado de su esposa e hijos. Patricio Suquilanda, de Partido Sociedad Patriótica, sufragó en horas de la tarde, ya que en la mañana tuvo un problema con su recinto electoral. Y me dice que el padrón electoral donde yo voto no existe. Yo tengo la suficiente madurez, la suficiente seriedad, para creer que esto es una dificultad de carácter administrativo. Mientras que Washington Pesantes acudió a las urnas junto con su esposa, compañeros y simpatizantes. Soy optimista de que se respete la voluntad popular. La voz del pueblo es la voz de Dios. Así se vivieron las elecciones de este domingo 19 de febrero. En Quito informó Andrea Valareso. Y estamos a las 7 de la mañana, un minuto, allá en Galápagos son las 6 y un minuto. Los vicepresidentes también vivieron la jornada electoral con intensidad. Algunos sufragaron acompañados de subinomios, otros en medio de reacciones de sus partidarios y también de detractores. Los aspirantes a la vicepresidencia cumplieron con su deber cívico de votar. Jorge Glass, del binomio oficialista, llegó acompañado de Lenín Moreno, quien lo esperó en los exteriores. Mientras el candidato sufragaba, las distintas reacciones no se hicieron esperar. Hay simpatizantes que están elevando a Jorge Glass y otro grupo de personas que está rechazando su presencia. En el mismo recinto, pero en la Junta 23, el binomio de Creo también se acercó a las urnas. Andrés Paez depositó su voto entre empujones, gritos y varios inconvenientes. Habrá segunda vuelta y en esa segunda vuelta la democracia, la libertad ganará. Mauricio Pozo, compañero de fórmula de Cintia Viteri, sufragó en el emblemático colegio 24 de mayo al norte de la capital. Lo hizo junto a la candidata y varios simpatizantes. Desarrollado normalmente, hay que esperar que termine el proceso y que no se presenten novedades. Esperemos que eso ocurra. Montserrat Bustamante, segunda al mando de Paco Moncayo, ejerció su derecho en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarkin. Mientras que Ramiro Aguilar, de Fuerza Ecuador, hizo lo propio en Quito, acompañado de sus familiares cercanos. Me siento tranquilo. Hemos hecho una campaña muy alegre, muy intensa, muy buena, muy propositiva. Y he cumplido en lo personal con mi país. He servido con honor al Ecuador desde la Asamblea Nacional y he servido con honor al Ecuador en esta campaña electoral. Doris Quirós, compañera de Iván Espinel, del movimiento Fuerza Compromiso Social, sufragó al sur de Quito. Cumpliendo con este día cívico, democrático, a demostrar que uno quiere un cambio. El binomio del Partido Sociedad Patriótica, Johnny Jorge Álava, votó en Guayaquil y aprovechó la oportunidad para hacer énfasis en la necesidad de la agricultura como fuente de empleo y producción. Vamos a reestructurar todo el país y vamos a reactivar la economía agropecuaria de todos los ecuatorianos. Mientras que Alex Alcibar, candidato con pesantes, sufragó en Puerto Viejo. Así vivieron los binomios, esa carrera hacia Carondelet. En Quito informó Andrea Valareso. Son las 7.4 de la mañana, vamos con Héctor Romero en esta parte exteriores ya del Consejo Nacional Electoral. Veamos el ambiente después de transcurridas las elecciones. Héctor, adelante. Buenos días, en efecto nos encontramos en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. A esta hora todavía permanecen simpatizantes de la alianza Creosuma, quienes dijeron van a estar permanentes de cómo se desarrolla el conteo de los votos, específicamente de los votos presidenciales. Como ustedes pueden observar al fondo, están dirigiéndose personas que han permanecido aquí durante toda la noche, dicen, y van a seguir hasta que se den los resultados definitivos, los últimos resultados de lo que es el binomio presidencial. A un costado se encuentran también miembros de la Policía Nacional, que también están aquí para precautelar la seguridad. El Consejo Nacional Electoral en este momento está cerrado. En el interior también se puede observar la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas. Es un grupo pequeño, podríamos decir a esta hora, los que se encuentran aquí de la alianza Creosuma, que están vigilantes, como habíamos indicado. Ellos dicen que van a permanecer aquí hasta que se den los últimos resultados y se confirme si es que habría una segunda vuelta electoral en lo que se refiere a los presidenciales. A un costado también podemos observar, existe una ambulancia del cuerpo de bomberos. Algo muy importante para que ustedes tomen en cuenta que la avenida 6 de diciembre, a la altura de la Eloy y el Faro, está cerrada el tráfico vehicular. Esto para que ustedes que están movilizándose hacia sus trabajos, hacia sus actividades cotidianas, traten de tomar vías alternas y no se compliquen al tratar de ingresar a este sector. Ahí vemos, continúan efectuando declaraciones de algunos dirigentes de la alianza Sumacreo. Gracias Héctor. Desde el CNE, este es el primer panorama de lo que estamos viendo luego de transcurrir las elecciones. Como habíamos dicho, desde la madrugada la población civil ha estado vigilante y siendo ya las 17 de la mañana con 6 minutos, vemos que paulatinamente también va llegando gente a vigilar los votos que se están realizando en el conteo. Sigamos con más información. Berito, adelante. Así es, son las 7 de la mañana con 6 minutos, pero vamos a conocer cuáles fueron las reacciones del candidato Lenín Moreno, el candidato por el oficialismo. Tras el cierre de la jornada electoral, los simpatizantes y seguidores del movimiento país se reunieron para recibir los primeros resultados. Moreno estuvo acompañado de su compañero de fórmula y varios candidatos a la asamblea. Aquí se comprometió de salir ganador a continuar con el proceso de la revolución ciudadana. Muchísimas gracias, pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Vamos a seguir adelante. Vamos a continuar sirviendo a la ciudadanía. Vamos a continuar este proceso. El primer mandatario Rafael Correa también se sumó al festejo de un posible triunfo en primera vuelta. En este escenario, Moreno agradeció al actual jefe de Estado y líder del movimiento país por haber cambiado la vieja política y logrado dar estabilidad a un país donde la democracia estaba en peligro. Ahora el presidente Rafael Correa se va a descansar con toda justicia, con la aprobación de más del 65% de todos los ecuatorianos, cosa inédita en el Ecuador. Más tarde se dirigió hasta la sede ubicada a la altura de la tribuna de los Chiris en el norte de Quito, donde le esperaban cientos de militantes. Aquí hubo la presentación de artistas, el color verde inundó el ambiente, que estuvo cargado de entusiasmo. Lenín Moreno se dirigió a su público, reconoció que existe un resultado muy apretado, habló de dos posibles escenarios, una segunda vuelta, aunque expresó que no pierde la fe de superar a su seguidor con más de 11 puntos y proclamarse triunfador. Yo creo que realmente vamos a alcanzar los 40 puntos, creo que realmente los vamos a alcanzar, porque es mucha la diferencia que tenemos en Manaví y es mucha la diferencia que tenemos en el exterior. Las próximas horas serán claves, todavía nada está definido, aunque los fecejos ya empezaron y el color verde inundó por varias horas las inmediaciones de la tribuna de los Chiris. En Quito informó Iván Casamen. Y tras conocer los primeros resultados de boca de urna, este domingo el candidato a la presidencia Guillermo Lazo por la Alianza Creosuma celebró lo que sería su paso a una posible segunda vuelta frente al aspirante oficialista Lenín Moreno y convocó a la oposición a construir una mesa de gobernabilidad por el país. Guillermo Lazo, candidato a la presidencia por la Alianza Creosuma, recibió los primeros resultados electorales en un hotel en el norte de Guayaquil, acompañado por sus familiares, su compañero de fórmula Andrés Páez y simpatizantes. La segunda vuelta electoral la confirma el escrutinio en más del 60% de las actas y además los resultados que acabo de informar al Ecuador, participación ciudadana. Además convocó a toda la oposición a construir una mesa de gobernabilidad por el país. Esa mesa de la gobernabilidad, con el apoyo y la ayuda de mi gran amigo Paul Carrasco, tiene por objetivo no solo ganar elecciones, sino asegurar el cambio con estabilidad en el Ecuador. Además hizo un llamado a la ciudadanía para supervisar el conteo oficial que realiza el Consejo Nacional Electoral, por lo que Andrés Páez retornó a la capital para apoyar lo que llamaron una vigilia por la democracia, pues cientos de simpatizantes se concentraron en los exteriores del CNE en el norte de la ciudad. Nosotros estamos aquí en una protesta cívica, no contra los policías, no, estamos simplemente diciéndole al CNE que quedan advertidos, que aquí el pueblo está de pie y que aquí si pretenden hacer un fraude nosotros vamos a ingresar, o sea, a nosotros no nos van a jugar con los resultados. El postulante aseguró que desde este lunes comenzará a trabajar en la campaña para la segunda vuelta, informó Adriana Rojas. Y luego de conocer los primeros resultados a boca de urna, la candidata presidencial Cintia Viteri del Partido Social Cristiano anunció este domingo que de haber una segunda vuelta respaldará a su adversario político, Guillermo Lazo, de Movimiento Creo. Fue en el centro de convenciones de Guayaquil que la candidata a la presidencia por el Partido Social Cristiano en manera de guerrero Cintia Viteri, junto a sus simpatizantes, recibieron los resultados preliminares desarrollados durante las elecciones y que la dejan fuera de la contienda electoral. Durante su intervención, Viteri, acompañada por su compañero de fórmula, Mauricio Pozo, y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, anunció que de haber segunda vuelta, apoyará al candidato Guillermo Lazo de Creo. Sin ningún interés de por medio, pese a todo esto, votaremos por la candidatura del señor Lazo. Viteri aclaró que el Partido Social Cristiano no formará parte de ningún gobierno venidero. Eso quedará claro en este momento y para los próximos cuatro años del nuevo gobierno. Aseguró que el partido al que representa logró un gran bloque en la Asamblea Nacional. En lo que dijo, estarán vigilantes desde el Legislativo. Un magnífico bloque en la Asamblea Nacional. Y nos opondremos desde la Asamblea o desde las calles, si es necesario, a cualquier acción de cualquier gobierno que atente contra los derechos de cualquier ecuatoriano. Informó Adriana Rojas. Paco Moncaio, aspirante a la presidencia por el Acuerdo Nacional por el Cambio, se refirió a los resultados presentados en las encuestadoras que desarrollaron los exit polls en el país. Indicó que en caso de haber segunda vuelta, personalmente no apoyará a ningún candidato. Fue en la sede de la izquierda democrática en el lote de la capital, lugar en donde el candidato presidenciable por el Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncaio, junto a sus simpatizantes, recibieron los resultados preliminares de los exit polls. De hecho, nuestro esfuerzo, hemos presentado una candidatura seria, un programa de gobierno serio, y vamos a seguir trabajando por el Ecuador en todos los espacios de los que podamos hacerlo. Con tristeza e incertidumbre, vieron el cuarto lugar obtenido por Moncaio en los primeros datos, pues de acuerdo a datos, alcanzó el 6%. Según la encuestadora Márquez, logró el 6,5% y según Opinión Pública, el 6,1%. Esto después de Leni Moreno, Guillermo Lazo y Cintia Viteri, respectivamente. No estamos felices, por supuesto, de estar en esa posición. Creemos, insisto, que hicimos una gran propuesta al país, el país no la ha tomado. El soberano ha decidido así, nosotros somos demócratas y respetamos esa decisión. Pero también fue grande la expectativa de conocer los resultados que determinen si existiría o no segunda vuelta. En caso de haberlo, así respondió cuando le consultamos si apoyaría a uno de los candidatos. Tenemos que reunirnos del acuerdo nacional para tomar una decisión. Yo, personalmente, a ninguno de los dos. Porque yo quiero para mi país lo mejor y ninguno de los dos ofrece al país la salida que requerimos. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a revisar los datos a esta hora en la página del CNE. Ya hay un cambio, hay el 87.4%, de lo cual refleja lo siguiente. 39.11% para el candidato Lenín Moreno, 28.28% para el candidato Guillermo Lazo. Esto repetimos a esta hora, revisada la votación en el 87.4%. Amigas y amigos, muy buenos días. Continuamos con la información, como es habitual, iniciando una semana con importantes noticias. Los habitantes de la manga del cura y de las golondrinas dieron por cerrado el capítulo de años pasados, cuando en elecciones debían viajar a cinco provincias para sufragar. Este domingo, 19 de febrero, para las votaciones nacionales del nuevo presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos, lo hicieron por primera vez en su mismo territorio. En otras noticias, tradicionalmente las primeras vueltas presidenciales han sido una suerte del filtro entre las muchas opciones de candidaturas que se presentan en una contienda electoral. En tres de las elecciones, desde el retorno a la democracia, fueron electos los candidatos que perdieron en la primera vuelta. Y pasando a otro tema, el ingreso de bienes por las exportaciones de productos industrializados cayó el año pasado con respecto al 2015, pese a que la cantidad medida en toneladas subió. Es decir, en el año 2016 se vendieron más bienes al extranjero, pero se recibieron menos dinero. Hasta aquí, con la primera actualización noticiosa del Comercio en un Clic, continuamos con más información. Gracias, Anita Belén, por esa información. Les contamos ahora que la Policía Nacional aclaró las denuncias difundidas en redes sociales sobre papeletas marcadas. Además, informó que existieron más de 200 detenidos por boletas de apremio y realizar proselitismo político. Este video apareció en redes sociales, según la policía, fue grabado en un recinto electoral de la provincia de Tungurahua. En este se escucha el descontento de observadores de partidos políticos reclamando la aparición de papeletas marcadas a favor de un binomio. Esta papeletas no va a ser contabilizada. Señor, ¿por qué está rayada? A la persona que le entregaron, le han entregado dos papeletas. Pero una rayada. A ver, lo que siéramos es que la señora venga y eso puede que denunciarlo. Ha votado dos veces. Exacto. Eso es por eso, justamente, se han ido pegando dos papeletas. Más tarde, el director general de operaciones de la Policía Nacional, Ramiro Mantilla, salió para aclarar lo sucedido. Indicó que se registraron novedades con cinco papeletas en cinco juntas receptoras del voto de Tulcán, Otavalo, Chone, Guaranda y Tungurahua. Cuando los ciudadanos se acercaron a sufagar, les entregaron una papeleta marcada. En cada caso es una papeleta que incluye y que la Policía Nacional, según el protocolo, con personal de criminalística, se fijaron esas evidencias, esas cinco papeletas y con un parte policial se remite al Consejo Nacional Electoral. El alto oficial expresó que la jornada cívica transcurrió dentro de los parámetros normales en las 24 provincias. En el resto de los recintos no han existido novedades, más bien tenemos una conducta ejemplar de los ciudadanos que han ido a ejercer el voto. Informó además que 194 personas fueron citadas por infringir la ley seca. Ellas tienen que cancelar una multa de 187 dólares con 50 centavos. 244 cayeron detenidos por tener boletas de apremio, uno por acudir a Armada a sufragar y otros 10 citados por realizar proselitismo político. Unas de ellas por libar en vía pública, otras por extender bebidas alcohólicas. En lo que respecta a la seguridad, 75 individuos fueron detenidos por cometer delitos distintos al ejercicio electoral. En Quito informó Iván Casamen. Varios incidentes se registraron en uno de los recintos electorales del Cantón Durán, esto en la provincia de Guayas, previo al ingreso de los sufragantes. Algunos ciudadanos se quejaron de que las juntas receptoras del voto al que habían sido asignados fueron instaladas con retraso. Daban las 7 de la mañana en el Cantón Durán y los votantes perdieron la paciencia e ingresaron a la fuerza al recinto electoral. Inmediatamente buscaron al representante del Consejo Nacional Electoral. Algunas personas que estaban en el punto se quejaban de no encontrar la mesa asignada para ejercer su derecho al voto. Poco después, el representante del CNE daba las explicaciones respectivas de lo ocurrido. ¿Dónde están las mesas de la Junta del 48 en adelante? Esa información nosotros no la tenemos que dar. Nosotros somos coordinadores del recinto, sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar en cada aula viendo que el proceso vaya bien. Nada más. Si ustedes quieren preguntar esa información, se les pregunta a las personas que son líderes del CNE. Esto se dio en el Colegio Nacional Durán, llegando a la calma en cuestión de horas, informó Julio César Saona. Son las 7 de la mañana con 19 minutos y militantes del movimiento CREO en la ciudad de Guayaquil denunciaron un supuesto intento de boicot a su sede informática. Esta estaba instalada en el centro de convenciones del puerto principal. ¡Libertad! ¡Libertad! Un grupo de simpatizantes y dirigentes del movimiento político CREO realizó una protesta en los exteriores del centro de convenciones de Guayaquil. ¡Libertad! ¡Libertad! Sitio donde funciona su centro de control electoral. Denunciaban haber sido víctimas de un intento de sabotaje. Estamos siendo tratados como si fuéramos delincuentes. Afuera hay más de 20 vehículos municipales. Afuera está el señor Zúñiga. El día de hoy, mientras estábamos montando en el salón C las sillas para el evento de mañana, entró por aquí el señor que maneja el tránsito en la ciudad de Guayaquil, el señor Roche. Y cinco minutos después empezaron a sacarnos las sillas, cortaron el aire acondicionado de uno de los salones y luego la energía de una parte de uno de los salones cortada también. Irrepudiable para toda la comunidad que se utilice ya este momento a la agencia de tránsito municipal para bloquear el acceso al centro de convenciones y que las personas que de alguna u otra forma venimos a colaborar con el control electoral no podamos ingresar por este bloqueo que han hecho las puertas. Por su parte, el director municipal de AC Urbano, Gustavo Zúñiga, quien se encontraba en el lugar de los hechos, negó el supuesto abuso de autoridad. Mi presencia se debe precisamente a una alerta de que aquí se ha transformado un salón de apoyo al centro de cómputo en un salón preparado para un mítin político y nosotros lo hemos venido a verificar y a constatar. Hemos constatado la colocación de pancartas, tarimas, parlantes, etc. Y lo que le hemos dispuesto al señor es de que apague las luces, nada más. A través de redes sociales, el alcalde Jaime Nebo indicó que en las instalaciones también está ubicado el centro de cómputo del Partido Social Cristiano y que lo que buscan es evitar desmanes. Aunque esto no convence a los de Creo. Si hay alguien que debe ser el juez en un momento electoral para evaluar si nosotros estamos haciendo algo que no se debe, no es el municipio de Guayaquil, pues, es el Consejo Nacional Electoral. Al final, los patrulleros de la ATM y de la Dirección de Aseo Cantonal del municipio procedieron a retirarse del lugar. Informó Jorge Salazar. Gracias por acompañarnos. Son las 7.22 en la mañana, 6.22 allá en Galápagos. En el recinto electoral de la unidad educativa Elvira Ortega, esto en la ciudad de La Tacunga, un grupo de simpatizantes del movimiento oficialista y del Partido Unidad Popular protagonizaron un intercambio de gritos, justo en el momento que los candidatos de ambas agrupaciones sufragaban. El personal del Consejo Nacional Electoral y la fuerza pública tuvieron que intervenir para calmar los ánimos ciudadanos. Fernando Suárez, gobernador del Cotopaxi, rechazó ese incidente y todo de tipo acto de violencia durante la jornada electoral. Son las 7 de la mañana con 23 minutos y los ecuatorianos han respondido favorablemente a este proceso electoral. Algunos ciudadanos calificaron de adecuada la organización de los comicios. Una obligación que cumplir y que cientos de personas lo hicieron. Las elecciones de este 2017 en algunos recintos no presentaron novedades. Es más, la organización, decían muchos, era la adecuada para este proceso. La fuerza pública cuidaba que no se diera ningún impase entre simpatizantes de movimientos políticos. Incluso se brindó la ayuda necesaria para personas discapacitadas y que puedan ejercer su derecho a sufragar. Han venido 5 personas con personas discapacitadas a votar. Se ha parado la votación de Leto Cabas, ha bajado el presidente de la mesa y han hecho el sufragio preferencial aquí. Se llega con la papeleta con el señor militar y en el biombo de arriba se deposita, la destacó con transparencia, no había ningún inconveniente. De ahí que esperan que la calma y la organización reinen durante este día hasta el final de las elecciones. Lo que tuvimos que hacer es, algunos alumnos del colegio mismo ayudaron para contar las cajas, para ayudar a organizarnos las juntas. Informó Julio César Saona. Más de 1.500 personas con discapacidad ejercieron su derecho a votar. Ellos participaron en la campaña organizada por el CONADIS con la cobración de voluntarios, conductores y policía nacional, quienes transportaron y asistieron durante el sufragio. Miremos. En la avenida de Los Chiris, más de 200 voluntarios aguardaban desde tempranas horas de la mañana. Ellos se organizaban y ponían a punto los detalles para participar de la campaña Tienen Derecho a Votar. Principalmente en Quito están inscritos cerca de 200 personas, a nivel nacional son más de 1.500 personas. La idea es que se va creciendo el desarrollo y va creciendo en el momento dado, va haciéndose la campaña y va ejerciéndose. Al otro lado de la ciudad, Estuardo Jaramillo se alistaba para ejercer su derecho al voto. Él sufrió un accidente de tránsito hace siete años, cuando en Nochebuena regresaba del Oriente para reunirse con su familia y el bus en el que viajaba perdió el control, dejándolo casi muerto. Desde aquel día, su esposa, amante fiel, amiga y compañera le ayudan todo. Y hay mucha discriminación, demasiada discriminación. Problemas con los señores de los taxis, en los ascensores, no aplican la tarifa de la discapacidad, bueno, no tenemos un medio de transporte accesible. A mí me toca pagar transporte para que lo lleven a la oficina. Los conductores van acompañados de jóvenes voluntarios para asistir a las personas con discapacidad. Se le va a buscar al domicilio, se le ayuda conjuntamente, si no tiene con algún familiar, entonces se le ayuda para que vaya en el taxi, se le lleva al lugar de sufragio y hay que sufraga y de ahí se lo devuelve a la casa y los chicos se devuelven acá al punto. La Policía Nacional participa activamente, facilitando el ingreso a los recintos electorales y acompañándolos hasta las juntas. Nosotros nos trasladaremos, les daremos todas las seguridades a aquellas personas, les facilitaremos trasladándoles hacia los recintos electorales. Ahí también la Policía Nacional que se encuentra en la parte externa, apenas identifiquen estos vehículos solidarios, tienen la disposición de que les permitan el ingreso hacia el recinto electoral. Para Jorge, el conductor designado, ir hasta el hogar de Estuardo y acompañarlo en este ejercicio de sus derechos ha sido toda una experiencia. Prestos para ayudarles a todas las personas y como experiencia maravillosa y al mismo tiempo doloroso también por las circunstancias. Mientras que para Jefferson Merino, parte de la organización Latin Kings, esta oportunidad le abre la posibilidad de seguir ayudando. Fue mi primera experiencia, me siento muy orgulloso de haberle podido ayudar al señor y a la señora, porque sinceramente hay mucha gente con discapacidades que no tienen estos beneficios a veces y no pueden sufragar. Al finalizar su votación, Estuardo aseguró que esta campaña es positiva, sin embargo, falta mucho por hacer. Pues bien, sí, todos muy atentos y han colaborado. La gente va siendo siempre más solidaria y va entendiendo de que la inclusión es que todos seamos iguales ante todos y todos podamos ejercer nuestros derechos de una manera como lo hacen todas las personas. Una vez cumplido el deber cívico, él y su esposa retornaron a casa acompañados de sus nuevos amigos, con la gratitud en los ojos y la amistad en el corazón. Con imágenes de Carlos Torres, informó Andrea Valareso. Y las ventas ambulantes también formaron parte del ambiente electoral, pues durante los comicios acompañaron a los votantes en las afueras de las juntas receptoras. Esta larga jornada electoral también es aprovechada por comerciantes, quienes buscan vender sus variados productos. Sin duda alguna, lo que más resalta es la variedad gastronómica que se puede encontrar en los exteriores de los recintos, desde helados, pasteles, empanadas, fricada, hornado e infinidad de platos típicos. Está buena la venta, sí ha habido algo de gente. Yo vendo desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sí, siempre que haya una oportunidad de ingreso hay que aprovecharla. No se sabe, ¿no? Si hay segunda vuelta, igual que aprovechar. Siempre dando servicio a la comunidad, al cliente que nos busca, que viene a veces, como dicen ellos, a votar por comer nuestras empanadas. Pues muchos de estos puestos de comida se han convertido ya en una tradición y han visto pasar a generaciones. Tenemos el negocio ya, más de 40 años en las manos de mi madre, 20 en las mías, entonces hemos seguido creciendo. Y por ello cada quien ha ganado sus fieles y agradecidos clientes, que en cada jornada de elecciones los buscan. Siempre vienen y todas las elecciones, digamos, es parte ya del proceso, unas empanadas. ¿Es una tradición? Sí, es tradición ya, es creo que la mejor parte de las elecciones a mi juicio. Todas las elecciones siempre venimos a comer las mismas empanadas, son deliciosas, la señora es muy amable y el sabor es muy bueno. Es una deliciosa forma de apoyar el comercio. Es la mejor forma de apoyar a los pequeños negociantes también. Apoyen a los pequeños emprendedores, a las personas que tienen estos pequeños negocios, la comida es deliciosa. En Quito informó Adriana Rojas. El día de ayer vivimos una jornada histórica para los medios de comunicación. En 50 años de televisión ningún medio había transmitido en una multimedia extraordinaria 18 horas ininterrumpidas. Televicentro junto a Platino y Radio Quito y con el aval del Grupo Editorial El Comercio realizaron una cobertura maratónica a estos comicios del 19 de febrero, donde ustedes, ecuatorianos, ejercieron su derecho al voto. Fueron, como les comentaba, una jornada exitosa con más de 100 periodistas en escena. Estuvo un contingente de satélites que transmitió al mundo entero, una multimedia que a través de nuestras websites comunicaron paso a paso, minuto a minuto, lo que iba aconteciendo. Y seguimos haciendo lo mismo día a día en este joven canal. Miremos. En una jornada maratónica, el equipo periodístico, técnico y de producción de Televicentro, junto al esfuerzo editorial de Diario El Comercio, realizaron de forma inédita y nunca antes visto en la televisión ecuatoriana, una transmisión continua durante 18 horas, la cual permitió llevar a sus hogares, amigos televidentes, la información de manera oportuna y veraz, en el mismo momento de los hechos. Continuamos con ustedes, compañeros en estudio. De cada uno de los rincones del Ecuador, un periodista del grupo estuvo reportando cada minuto el desarrollo de la jornada electoral, cubriendo las reacciones de los candidatos a las distintas dignidades, analizando el panorama democrático que vivió el país con diferentes expertos políticos. Con enlaces en vivo desde cada uno de los puntos estratégicos, los periodistas reportaron los primeros resultados de las elecciones 2017. Según el conteo rápido efectuado por Corporación Participación Ciudadana, dicen que Lenin Moreno tiene el 38.8%. Cientos de personas trabajando al unísono para brindarles la mejor información que usted se merece. Televicentro agradece su sintonía, informó Patricia Aldaz. Gracias, Pati. Realmente fue una jornada histórica y seguimos haciendo historia. Revisemos ahora cómo va el conteo del CNE. En pantalla estamos con el 87.5% y prácticamente la tendencia se mantiene, 39.11%, 28.27%. A esta hora lo escrutado, lo contabilizado por parte del CNE, 87.5%. Hay que recordar que los electores son 12.816.698. Aproximadamente falta en algunas provincias, el caso de la SUAY, el 9%. El caso de Pichincha faltaría alrededor del 10.11%. Guayas está en un 12%, Manaví también entre el 10 y el 11% por tomar algunas provincias. Que son las principales, las más grandes debido a la gran cantidad de personas habilitadas para votar. Recuerden que la provincia de Pichincha y la provincia del Guayas son las más grandes y que confluyen con el más del 41% de los votantes. Así que ya sabemos, hay que estar pendientes de estas dos provincias también y de las que siguen en tamaño. Ahora, ¿qué les parece si es que revisamos un perfil del candidato que va a la cabeza? En el siguiente reporte conoceremos a profundidad a Lenín Moreno, el candidato que busca llegar a Carondelet para continuar con la llamada Revolución Ciudadana. Lenín Moreno, el candidato por el oficialismo, nos cuenta de sus inicios, de su Amazonía querida, de donde es oriundo y de su amor por este rincón de la patria. Recuerda las travesías que tenía que superar para poder salir desde el rincón más lejano de la Amazonía, su recordado Nuevo Rocafuerte. Mi padre era un enamorado de la Amazonía, mi madre es amazónica, y yo pues nací en el pueblo más alejado de la Amazonía, que es Nuevo Rocafuerte, ahí donde el napo topa con el Perú. Hijo de maestros, también heredó esa profesión, aunque más tarde se dedicaría al empresariado en el sector turístico. Lleva 40 años de casado con Rocío González y tiene tres hijas, Irina, Cristina y Karina. Una de ellas en poco tiempo lo hará abuelo, de trillizos. Somos una familia muy unida, si vamos con mi esposa ya vamos a cumplir 42 años de casados. Mis hijas, bueno, ya están mayores, y una de ellas está casada, y para febrero 19 me va a dar trillizos, así que vamos a tener tres votos más. Siendo empresario turístico, un evento doloroso marcaría su vida. En medio de un asalto recibió un disparo a quemarropa, que provocó la inmovilidad de sus piernas. En medio de este doloroso momento logró encontrar lo que sería su nuevo camino. Un amigo cercano, en medio de una visita, le contaría una broma que le sacó una sonrisa. Allí descubrió cuál sería su tratamiento. Entonces el humor calmó y produjo un efecto analgésico en mí, y a partir de ese momento supe que había un camino. El dolor seguía, pero por supuesto ya tenía un camino. El optimismo, el buen humor, el ejercicio de valores como la amabilidad, la tolerancia, el respeto, disminuían completamente el dolor. Llegó a la política como fundador del Movimiento País. En medio de las reuniones para proponer nombres al Ecuador en las elecciones de 2007, es escogido para ser quien acompaña a Rafael Correa como subinomio. Andábamos buscando el candidato a la vicepresidencia ideal, y de repente ellos me dijeron, Lenín, ¿y por qué no tú? Yo dije, no, en condiciones de discapacidad a lo mejor va a ser muy difícil recorrer el país. Cuando yo creía que la discapacidad iba a ser un óbice, todo lo contrario, todo lo contrario, fue un incentivo para llegar a los puntos más lejanos del Ecuador. En su vicepresidencia se destacan reformas al registro civil y otras instituciones, pero lo más recordado es su trabajo para las personas con discapacidad. El programa Manuel Espejo sería el estandarte de esta lucha para visibilizar a quienes habían sido excluidos. El resultado fue el mejor trabajo que se ha hecho para personas con discapacidad, creo que en América Latina. Dejó su cargo prometiendo no retornar a la política, pero reconoce que es momento de dejar de lado posiciones personales. El proyecto es Ecuador. El proyecto no es Alianza País, el proyecto no es un candidato, ni un grupo de candidatos, el proyecto es la totalidad del Ecuador. Este propósito, este gran proyecto que lo iniciamos hace 10 años no puede detenerse. Informo Javier Gallo. Vamos ahora a ver a Guillermo Lazo, el candidato a la presidencia por la Alianza Creosuma. Está en limiar impuestos, generar un millón de empleos en cuatro años, es lo que dice Guillermo Lazo, candidato que está en segunda ubicación y de existir segunda vuelta, pues estaría con el candidato Lenín Moreno. Conozcamos el perfil del presidencial. Es la segunda vez que participa en elecciones presidenciales. El ex banquero Guillermo Lazo intenta llegar a Carondelet con el ofrecimiento de trabajar por la familia ecuatoriana, presentando un plan para crear en cuatro años de gobierno un millón de empleos. La única manera es que haya más industrias, más comercios, más artesanía, más pequeña industria en el Ecuador, para que todos animados y llenos de esperanza podamos generar empleo para los demás. ¿Dando prioridad a lo nacional? Mire, dando prioridad a la inversión privada, local e internacional, con una economía abierta al mundo que compita. El líder del movimiento político Creo, creando oportunidades, ofrece eliminar 13 impuestos. Vamos a eliminar el anticipo de impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto verde, el impuesto a la transacción de vehículos usados, el impuesto a la herencia. En esta ley del impuesto a la plusvalía, también lo vamos a derogar. Impuestos a las bebidas azucaradas, también bajar el IVA del 14 al 12. El empresario expone que pretende fortalecer al sector agropecuario. Crédito a 30 años al 1% de interés, para lo cual capitalizaremos al Banco Nacional de Fomento con mil millones de dólares para que pueda aumentar su solvencia y dar crédito por cerca de 10 mil millones. Y fomentar la productividad. Crear zonas francas de turismo, de salud, zona franca a la provincia de Manaví, zona franca a la provincia de Esmeraldas. Asegura que es indispensable atraer la inversión. Creando confianza, eliminando el exceso de impuestos, el exceso de trámites, con estabilidad jurídica, con un poder judicial independiente de la política y del gobierno, y con una muy clara lucha contra la corrupción, para lo cual tenemos previsto también tirar al tacho de basura la historia la actual ley de comunicación. Necesitamos reformar la ley de educación superior, devolver autonomía a las universidades, necesitamos prensa libre, prensa independiente. Propone llevar a cabo un amplio programa de prevención del uso de drogas en escuelas y colegios. Aquellas ONG locales internacionales que conocen experiencias de éxito en otros países, a los que nosotros les vamos a pedir ayuda para llevar a cabo este amplio, muy amplio programa, porque vamos a usar hasta el último centavo del presupuesto de publicidad del gobierno para este programa de prevención de uso de drogas. Por decreto ejecutivo, voy a prohibir que se cuelguen las paredes de los edificios de las oficinas públicas la foto del presidente con la banda presidencial. Ahí vamos a colgar fotos de aquellos niños con sonrisas luego de haber sido recuperados del consumo de las drogas. La Sopromulga un cambio económico, generando oportunidades. Informó Roselena Vascones. Momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes, pero les contaremos al volver que el día de ayer dos buses de la cooperativa Alborada chocaron aparatosamente, dejando más de 10 heridos de consideración. Lamentables informaciones. También en Los Chillos, un Uber fue encontrado muerto. Esto más al retornar en la primera entrega de El Comercio TV. Son las 7.42 en la mañana. Gracias por acompañarnos. Estamos en la primera entrega este día lunes de las informaciones en un día donde todo el país está expectante. Así es, todo el mundo está expectante de los noticieros, viendo cuáles son los porcentajes, pero nosotros también les traemos otro tipo de noticias, las novedades detrás de esta noticia principal y lamentablemente tenemos que contarles de esto. La tarde del domingo 19 de febrero, dos buses de la cooperativa Alborada chocaron aparatosamente y dejaron más de 10 heridos de consideración. Los pasajeros de dos buses sufrieron fracturas y contusiones debido a un fuerte impacto entre los vehículos. Hemos atendido un choque por alcance de dos buses. Lastimosamente, hasta ahora hemos transportado a dos pacientes, una en una ambulancia del cuerpo de bomberos y en una ambulancia de la Cruz Roja ecuatoriana. El resto de pacientes, 10 pacientes, están siendo atendidos en el lugar. El choque se produjo la tarde del domingo 19 en la avenida 6 de diciembre y en la intersección del Inca. Pasan a toda velocidad, inclusive se pasan en rojo y no respetan, yo no sé hasta cuándo va a suceder eso. Yo creo que las autoridades ya deberían tomar cartas en el asunto. Esperan que hayan muertos, que hayan heridos para actuar. Eso no está bien. Para médicos de la Cruz Roja, atendieron a más de 10 heridos dándoles los primeros auxilios. Al momento tenemos varios pacientes, los cuales están siendo evaluados, aparentemente con lesiones leves, pero que sí necesitan y ameritan un control con exámenes complementarios. Las causas del accidente son investigadas. Un equipo del Servicio de Accidentes de Tránsito acudió al sitio para realizar pericias especiales y establecer qué sucedió. Por otro lado, el cuerpo de bomberos limpió la vía para evitar otro incidente, informó Patricia Aldaz. Un hombre fue encontrado muerto, esto en el sector de Los Chillos, perteneciente al cantón metropolitano, al distrito metropolitano de Quito. La voz de alerta fue emitida por dos niños que jugaban al borde de una quebrada. Veamos. Unos niños que jugaban al borde de la quebrada del río San Pedro en el sector La Ribera de Los Chillos alertaron el hallazgo de un cadáver. Nosotros acudimos al lugar y verificamos efectivamente que se trataba de restos humanos los cuales están por el momento someterse a pruebas en el departamento forense, se ha hecho levantamiento correspondiente con el señor fiscal de turno. Las unidades de socorro acudieron al llamado de emergencia y encontraron un cuerpo, al parecer de un hombre que se encontraba en proceso de putrefacción, producto del contacto prolongado con el agua. Para que el cuerpo haya llegado hasta este sector, estamos hablando que habrá recorrido unos 4 o 5 kilómetros que es bastante. Al parecer el cadáver del hombre encontrado habría sido reportado como desaparecido por sus familiares el pasado 28 de enero. No, mi nuera andaba buscando por todos lados y estábamos pendientes, llamábamos a preguntar si ha encontrado o no ha encontrado, que será el que busque por todos los familiares. Estamos justo haciendo esos cotejamientos con familiares, se hará cotejamientos de ADN para determinar justamente la identidad del ciudadano y de esta manera nosotros hemos dado un soporte a la familia. Al lugar acudieron miembros del grupo de operaciones especiales para apoyar con la extracción del cuerpo de la quebrada, criminalística y miembros de la Dirección Nacional de Desaparecidos también llegaron a la emergencia. Informó Patricia Aldaz. Y tres individuos fueron detenidos por la policía tras efectuar un robo a un joven en el sector de Quitumbe. De la misma manera fue aprendido un hombre que le robó un celular a una señora. El susto de su vida se llevó a un muchacho que estaba cicliando en el parque del terminal Quitumbe. El joven fue interceptado por tres hombres que le despojaron de sus pertenencias. O sea, el uno le gritaba al otro apuñálale, mátale, mátale, le decía al otro y el otro sin miedo, o sea, si no me hacía para atrás el movimiento para atrás que me ayudaba que no me apuñale, me apuñalaba. Tras la llamada de auxilio la policía del sector logró capturar a estos individuos que al parecer también se dedicaban a intimidar a las señoritas que transitaban por el lugar. Es por eso que estábamos por el sector patrullando y pedimos a la ciudadanía de igual manera que nos denuncien, nos den características para nosotros con personal de inteligencia de las BAC de nuestro distrito poder identificar a estos ciudadanos o si identifican a estos ciudadanos que se acerquen a la policía judicial y puedan poner la denuncia correspondiente. Este no fue el único caso que se dio la tarde de este viernes. A las instalaciones del cuartel general llegó un hombre que fue aprehendido por robarle el celular a una señora con cuchillo en mano. La medienta con un cuchillo, le roba su celular y sale en precipitada carrera. En el momento que pasa la policía observa la actitud del ciudadano y procede a la detención para hacer el registro. En el momento que se acerca la señora y nos indica que le había sido objeto de robo con arma blanca. En estos dos casos las víctimas realizaron las denuncias respectivas y los supuestos implicados fueron trasladados a la unidad de flagrancia para posteriores investigaciones. Informó Patricia Aldaz. Vamos con nuestro segmento del Comercio Investiga. Le contamos que la tabla de detenencia de drogas provoca un nuevo debate en el país. La medida fue implementada en el 2014 y es defendida por el gobierno pues señala que es una herramienta que le permitió detener a más de 4200 despendedores de droga desde el 2015. Las organizaciones que defienden el consumo de sustancias como la marihuana ya han manifestado su desacuerdo con esta reforma que ingresaron el viernes a la Asamblea Nacional. En el siguiente reportaje de Fernando Medina conoceremos las diferentes posturas. El tema vuelve al debate. ¿Qué pasa con la tabla de drogas? ¿Qué efectos provocó? Esta herramienta entró a operar en el 2014 y el oficialismo lo considera un referente para diferenciar a los consumidores de los traficantes. Cuando no existían las tablas era un tema de decisión judicial al criterio de cada juez poder determinar obviamente con ciertos elementos qué persona era consumidora y qué persona era traficante. Las tablas lo que hicieron es poner un margen y un punto de partir y obviamente estas tablas lo que han hecho es endurecer las sanciones para el narcotráfico. Este endurecimiento se dio en el 2015 cuando se reformó la tabla que establece sanciones para el tráfico de mínima, mediana, alta y gran escala. Desde entonces en el país se han detenido a más de 4.200 personas por venta de alcaloides pero para la Defensoría Pública la tabla ayudó a diferenciar a los consumidores de los microtraficantes de forma parcial. Jorge Paladines asesor de la Defensoría advierte lo siguiente. Formalmente sí materialmente nosotros en la Defensoría Pública hemos tenido casos de personas que con menos cantidades se han sido procesadas por el delito del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal es decir por tráfico y que más adelante en otras instancias ante la misma justicia han tenido que ser liberados porque se ha confirmado su inocencia. Este aspecto según la Defensoría se generó debido a la falta de capacitación en los funcionarios de la justicia y de la Policía Nacional. que se supone una vez probado el tráfico sirve para distinguir la pena entre mínima mediana alta y gran escala. Indudablemente cuando se hace alusión en la campaña política sobre las tablas se refiere uno cree al umbral del 2013 al que tiene como objetivo proteger a un consumidor del sistema penal a un usuario del sistema penal. En general el objetivo de esos umbrales es evidentemente lo que ha dicho el Ministerio del Interior en efecto evitar que un consumidor sea confundido por un microtraficante. Pero para el Ministerio del Interior las tablas de drogas han tenido éxito. De una vez y por todas esta reforma lo que permitió hacer es identificar claramente las personas que eran traficantes y eso es una fortaleza y vamos a seguir trabajando en eso eliminar la tabla haría es reducirla al margen de acción de los miembros de la Policía Nacional y de la política pública del Estado y de la Administración de Justicia para poder combatir en ese sentido. Ahora desde el gobierno se plantea una nueva reforma esta vez para evitar el consumo en espacios públicos. La idea es que se sancione a quienes consuman alcaloides cerca de colegios, parques, centros religiosos entre otros. La propuesta ingresó a la Asamblea. Allí será analizada por la Comisión de Justicia con un trabajo periodístico de Fernando Medina informó Yovaritipan Luizan. Son las 7 de la mañana con 51 minutos y ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que decenas de personas de los sectores de Lita y San Lorenzo llegaron hace varios días a la comunidad del Cielito en el Cantón Mira en la provincia del Carci para realizar trabajos de extracción ilegal de polvo de oro en un terreno de 29 hectáreas ubicado en esta zona. Damos un informe de Washington Benalcácer. La apertura de una vía en la comunidad El Cielito de la parroquia Jacinto, Gijón y Camaño en Carchi habría dejado a la interperie rocas con supuestas chispas de oro. La noticia se regó rápidamente y cientos de buscadores del preciado mineral llegaron hasta esa localidad habitada por personas dedicadas a la agricultura. Hace 15 días había cientos de personas que arribaron desde Inbabura, El Oro, Esmeraldas y Azuay. Comentó uno de los policías que custodiaban estas zonas subtropical. Esto es descubierto por personas humildes, por personas de Saruma mismos son descubiertos que han venido y así mismo por muestrear por ahí descubren. Actualmente el paso hacia la comunidad que tiene casas dispersas está prohibido para personas que no habitan en el sector. Así lo advierte el jefe militar de la brigada Andes de Carchi. La comunidad y personal de la comunidad y personas externas han venido a explotar la mina que ya está concesionada por parte de Larcón. Juan Carlos Jaramillo, gobernador de Carchi y Cristian Terán, funcionario de la Agencia de Regulación y Control Minero, arribaron al sector. Según Jaramillo, el día de su visita, el 2 de este mes, había entre 400 y 500 personas que realizaban excavaciones con el fin de extraer rocas donde aparentemente había oro. Decirles a la ciudadanía que esta es ahorita una actividad ilegal debe de explotarse mediante una concesión. Hemos venido en coordinación con la Policía Nacional a conversar con la ciudadanía a dar los plazos para que puedan salir de aquí del lugar. Ha habido una desorganización y un tema por parte de las comunidades aledañas de poder llevar adelante todo un trabajo desorganizado y que está corriendo en alto nivel la vida de cada uno de los que están acá presentes. Luego de explicar que la minería ilegal es una actividad prohibida, se ordenó su desalojo con un trabajo periodístico de Washington Ben Alcázar, informó Carolina Enríquez. A las 7 y 54 de la mañana revisemos datos a esta hora del Consejo Nacional Electoral que emite al país a través de su página web. 87.6% eso es lo que está hasta este momento revisado dice el Consejo Nacional Electoral de los cuales el resultado da 39.11% para el candidato Lenín Moreno Garcés 28.28% para el candidato Guillermo Lazo. Así está la candidata Cintia Viteri mantiene el 16.35% son los datos del Consejo Nacional Electoral a esta hora cuando estamos revisando que el porcentaje revisado de 41.042 actas está en el 35.943 esperamos en el transcurso de estos noticieros ver cómo va desenvolviéndose las respectivas votaciones. Y ahora es momento de las noticias internacionales en 46 países del mundo miles de ecuatorianos ejercieron su derecho al voto en la jornada del 19 de febrero el Consejo Nacional Electoral informó que dan más de 309 mil estaban habilitados para sufragar En Murcia Barcelona y Madrid hubo largas filas de compatriotas que llenaron los puntos de recepción de votos Aquí en España vive la comunidad ecuatoriana más grande del mundo 300 mil personas de ellas más del 50% estaba posibilitado para el sufragio Ha estado muy bien todo organizado y ha sido muy rápido todo y nos sentimos alegres por la iniciativa de las votaciones En cambio en Italia aunque el número de residentes del menor la afluencia a las urnas fue igual de masiva Con entusiasmo se está desarrollando esta fiesta cívica de elección popular con normalidad mucha afluencia En Venezuela 12 mil residentes tuvieron tres puntos disponibles en el país petrolero para sufragar En el sur de Estados Unidos en cambio familias enteras respondieron el llamado de esta cita cívica En la Unión Americana fue más evidente las discrepancias entre los que apoyan el correísmo y los que lo rechazan Pienso que hay necesidad de cambio en el Ecuador Seguir con el mismo gobierno ya sería una dictadura y no queremos otro Cuba y otro Venezuela en el Ecuador No, debemos continuar como estamos porque es lo mejor que le ha podido pasar al Ecuador 378 mil 292 ecuatorianos tuvieron la posibilidad de votar en el mundo En Australia medio millar de compatriotas mientras que en China 310 personas no perdieron la oportunidad de hacer valer su derecho informó Carolina Basante Estamos ya a las 7.57 en la mañana el país tiene dos firmas en un listado de 123 empresas de base tecnológica provenientes de 8 países de América Latina que se destacan por ofrecer productos y servicios innovadores entre todas escuchen bien mueve un mercado de 37.7 billones de dólares Dos empresas ecuatorianas aparecen en el estudio radar de las tecnolatinas con mayor valoración Las compañías ecuatorianas son Latam Autos y Location World El estudio se publicó en enero pasado y tiene como meta dimensionar el impacto que estas jóvenes empresas tienen en la economía regional así como el alcance global de sus innovaciones y desarrollos Las dos empresas ecuatorianas son parte de un selecto grupo de firmas tecnológicas Latam Autos es la responsable del portal patiotuerca.com Este sitio recibe 1.8 millones de visitas mensuales y oferta 25.000 vehículos por mes en el Ecuador además tiene operaciones en México Argentina Perú Panamá Bolivia y Ecuador Por su parte Location World se enfoca en procesar información que generan los vehículos para desarrollar soluciones para sus conductores La firma tiene cerca de 60 empleados y 25.000 vehículos conectados en México Uruguay Argentina España y Ecuador Ambas firmas son ejemplo de innovación y desarrollo tecnológico ecuatoriano Con un trabajo periodístico de Pedro Maldonado reportó Carolina Enríquez Vamos a revisar lo que tiene el Semanario Economía y Emprendimiento Líderes Este día lunes presenta la historia de Cualiza una empresa plenícola de la provincia de Imbabura que utiliza fórmulas holandesas en su producción Además la revista trae una entrevista sobre la digitalización de los servicios financieros y en su segmento de emprendimientos cuenta la historia de la marca Loop que fabrica calzado deportivo de acuerdo con las nuevas tendencias Vamos a retornar ya con el primer noticiero de la comunidad y estaremos atendiendo sus necesidades estaremos en el en los exteriores precisamente del Consejo Nacional Electoral sabiendo cuál es el ambiente en este lugar porque desde tempranas horas hay manifestantes ahí en este sector del norte de la capital tendremos un reporte en vivo hay vigilia ciudadana por lo que estamos viendo a esta hora también estaremos en el sector de Solanda varios problemas del estado de sus calles y robos constantes tienen estos vecinos también en vigilia esto y más al retornar en el primer noticiero de la comunidad ya volvemos gracias por ver el video gracias por ver el video